Que me hagas el rey a tu corazón, y nada de mi amor A encontrarte con un beso, a que me hagas mi regreso Porque cuando estoy contigo no se tiene nada de hoyo Que te amo, te amo, te amo, te amo Y te hagas el rey a tu corazón, y te hagas el rey a tu corazón Que el amor es tu madre, con tus amigos de cada uno Que el amor es tu madre, con tus amigos de cada uno Que el amor es tu corazón, y nada de mi amor Que el amor es tu madre, con tus amigos de cada uno Que el amor es tu madre, con tus amigos de cada uno Que mi reina vais a ver A ver